¡Suscríbete al canal! Pero este es muy diferente, Antonia. Me estás pidiendo que mate a dos seres humanos. Esto ya no es un juego de amantes. Te estoy pidiendo que saques a dos estorbos. Dos personas que te han frenado igual que a mí. Pues sí, pero ¿y qué gano yo? ¿Terminar en la cárcel? No, eso no va a pasar si lo haces bien. Te voy a llenar de oro de la cabeza a los pies. Si los eliminas, hasta te puedo hacer socio del chamuco, quién sabe. Ya te lo dije, Gabriela, fui a la mina, los mineros no lo han visto, a los bares del pueblo, al billar. Ya no sé dónde más buscarlo. ¿Y en la casa de las muñecas? Digo, él iba ahí a veces, ahí nos conocimos. Pero si ya estás buscando, ¿por qué no preguntarle a las chicas si lo vieron ahí? Claro, tienes razón. No he ido, pero tienes razón. Si sabes algo nos dices, sí, por favor. ¿En serio crees que el tigre haya ido a ese lugar? No, tampoco va a estar ahí, pero necesito aferrarme de una esperanza. ¿Sabes, mija, yo no dejo de pensar en el borracho ese de Fernando? Algo me dice que esta vez estaba hablando en serio, sincero. ¿Tú de veras crees que puede ser verdad eso de la trampa? Estás borracho. No, 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 estoy bien, estoy bien. Tanto que por fin entiendo mi miserable vida. Soy un cobarde porque te vi siendo la asesina de mi propio padre y no hice nada. No fui capaz de denunciarte, al contrario. Este silencio me hizo tu cómplice. Y yo solo era un niño, Guerra. Un niño, un inocente niño. Y me sentí tan culpable. Yo que era el único que te vi cuando lo estabas inyectando y no hice nada. Eres una asesina, eres una miserable asesina. ¡Ya cállate, que te calles! ¡No me callo! ¡No me callo! Y que lo sepa de una vez todo el mundo en esta casa. ¡Antonia Guerra mató a mi padre y a mi mujer! ¡Mi madre es una asesina! ¡Un asesina hambrienta de sangre! ¡Un monstruo! ¡Mi madre es un maldito monstruo! Pero no te voy a permitir que mates a Gabriela Suárez. Primero, me vas a ver morir a mí porque a ella, a ella no la vas a tocar. ¡No la tocas! ¿Por qué cierras tanto esa caja? Pues, ¿por qué crees, imbécil? ¿Crees que quiero que me vean llegar con explosivos a la mina? ¿Los mineros también van a morir? Pues, espero que no. Pero esto lo vamos a colocar en una galería aparte donde no están los mineros. Oye, ¿y si la explosión nos alcanza? Al menos dile a Guillén y a los otros que salgan de ahí. Ay, por favor, ¿con qué pretexto? Una vez que la mina explote, imagínate lo que va a pasar. Van a llegar los policías haciendo preguntas. ¿Y qué va a pasar cuando los mineros les digan el señor Alberto Espino nos dijo que nos saliéramos justo antes de que estallara la mina? Pues, ¿qué fui yo? Y no, ¿eh? En este punto, cada quien cuida su propio pellejo. Ayúdame con esto. No, Alberto, yo no voy a tocar esa caja. Mi parte es vigilar. Eso fue lo que dijiste, ¿no? Cada quien cuida su propio pellejo. Ya está todo listo. Vamos. Cuidado. Yo me encaro. No, no, no. Tú vente para allá arriba. Tú y ya acabo tu guardia. Ahorita los alcanzo. Vámonos, ya quiero deshacerme de esto. Vamos. Ese tigre, ¡despierta! Mira lo que te traje. Dinamita. ¿Eh? Ahora sí vas a explotar. Vas a volar. ¿Qué te parece? Rata asquerosa. Y a ti también, ingenierito. ¿Tú también le vendiste todo al mal diablo? ¡Socorro! ¡A un dios! ¿Escuchaste? Sí. Alguien gritaba, pero ya no. ¿Lo mataste? ¿Está muerto? Todavía no, pero ya mero. Haga lo que tiene que hacer, ingeniero. ¿Me ayudo? Ayuda. ¿ becauseo si alguien no ha jugado. ¡Dile a tu patrona que salga! ¡Que me dé la cara! Yo no me voy a ir de aquí hasta no hablar con ella. Gabriela, le ruego que se vaya de aquí por su propio bien. No, no le tengo miedo a esa mujer, a tu patrona, Antonia. Sé que está aquí. ¡Que salga o entro a buscarla! Gabriela Suárez, siempre tan previsible. No salgan de aquí. No quiero que nadie los vaya a involucrar. Ni tampoco que echen a perder mis planes. Baja la voz. ¿Por qué vienes a gritar a mi casa? Usted lo tiene, ¿verdad? ¿Qué hizo con mi padre? Retírate, Poncia. Esta mujer me vino a buscar y me encontró. Se lo pregunto por última vez. ¿Dónde está mi papá? Bueno, ¿y qué te hace pensar que yo lo sé? Usted está detrás de cada desgracia que hemos vivido los Suárez. Antes de irse mi padre, me advirtió que usted era su peor enemiga. Por lo tanto, también es la mía. Hable de una vez. O le arranco la verdad con mis propias manos, se lo juro. Cálmate. ¿Tu papá? Está en la Galería 9. Aquí está el fondo. Más le vale que esta vez, esta vez me diga la verdad y no sea otra de sus mentiras. Porque si le hizo daño a mi padre, le juro que me las va a pagar. ¡Quítense de en medio! ¡Tengo que salir! Gabriela. El tipo de cargas que utilicé se detona electrónicamente. Y lo voy a hacer desde mi oficina en cuanto Ramón me avise que es el tiempo adecuado. Oiga, lo que bien, ¿cómo cuánto tarda más o menos en explotar la dinamita? Exactamente ocho minutos a partir de que yo apriete el botón. Que es lo que tardaría a cualquier persona en llegar de la entrada de la mina a la bóveda donde está el tigre. Ah, no, pues entonces yo ya me voy. Quiero estar lo más lejos posible para cuando esto explote. Ah, nos vemos, ingeniero. ¡Tigre! ¡Tigre! ¡Ya estoy aquí! ¡Papá! ¡Tigre! ¡Tigre! ¡Silencio! ¡Tigre! ¡Papá! Otros gritos. Otros gritos. Y esta vez creo que eran de Gabriela Suárez llamando a su padre. ¿Por qué lo busca aquí? Todo esto está muy raro, muchachos. El policía, los gritos que vimos antes. ¿Qué hacemos? ¡Papá, ¿dónde estás? ¡Tigre! ¡Papá! Deja de mirar el teléfono, Julio. No va a sonar solo porque lo mires. Antonio, están tardando mucho en llamarte. ¿Y si pasó algo malo? Bueno, ¿y tú por qué entras así? Antonia, no me di cuenta. Fernando se marchó en tu auto justamente después de que Gabriela Suárez salió de aquí. ¡Gabriela! ¡Gabriela, ¿dónde estás? ¡Gabriela! No puede ser. Alberto, Fernando Beltrán entró a la mina. Va tras Gabriela, va gritando y... ¿Quiere salvarla? El hijo de la patrona va a explotar junto a los Suárez. ¿Qué? ¡Corre a detenerla ahorita ya! No, 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 mira. ¿Y yo por qué? Mira, no, además estoy muy lejos. Alberto, por favor, aborta la detonación. No, no puedo hacer eso, Ramón, no se puede. Una vez activado el mecanismo, no hay forma de detenerlo. Haz algo, por favor. Virgencita de Guadalupe. ¡Gabriela, tigre, 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 ya estoy aquí. Resiste, por favor, papá. Mira nada más cómo te dejaron esos desgraciados. Mamito, resiste, por favor, tigre. Vamos a salir de esto, te lo juro. Confía en mi papá, confía en mi papá. Confía en mi papá. ¡Gabriela! ¡Gabriela! ¿Dónde estás, Gabriela? ¡Gabriela! Don Fernando, ¿qué hace aquí? ¿Has visto a Garbila Suárez? No, pero hace rato escuchamos su voz. Necesito encontrarla. Ayúdenme. ¡Es una orden! Sí, señor. ¿Qué hay acá? Es la última sección de la mina. ¡No, don Fernando! ¡Por Dios! ¡Alguien que nos ayude! ¡Auxilio! Ayúdame, levántate, por favor. No puedes cargarme, déjame. Déjame aquí. Sálvate. No, no te voy a dejar aquí. Tú eres fuerte, papá. ¡Tigre, ayúdame! Cuídate. Cuida, cuida a los nuestros. Por David. No, no. Tú eres Francisca, Max, por prométemelo. Papita, por favor. Por favor. Quiero morir en paz, por favor. No, no, no te vas a morir. Vete, sálvate, sálvate. Te prometo que los voy a cuidar, te lo juro por la memoria de mi madre, pero por favor, resiste, papá. Quiero morir. Tienes que vengarme. Tú, tú, y solo tú vas a ser la verdadera patrona. Tú tienes que ser la patrona, mi niña. Tú le das los de mis ojos. Mi niña. Te amo. Mi niña, te amo. Yo también, papá, y nunca, nunca te voy a dejar de amar, papá. Te amo. Por favor, no me dejes, tigre. No me dejes, tigre. Gabriela. No te puedo. Gabriela, tenemos que salir de aquí, Gabriela. No te puedo. Cárguenle al tigre, por favor. Ya. Cárguenlo. Papi, no. Está vivo. Creo que está muerto. No, no, no está muerto. Gabriela, te lo advertí. Te dije que era una atrapa. Vamos. No, yo no me voy sin él. Esto está lleno de explosivos. Vamos, vamos, Gabriela. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Suéltame, suéltame, suéltame. Vamos, vamos, Gabriela, vamos. ¡Hazlo por David! No, 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 no. Suéltame, suéltame. No, no, no. Suéltame, suéltame.